Queremos contarles que este es un proyecto que tiene como propósito exponer la importancia del turismo en el mundo, las herramientas tecnológicas que se están utilizando en diferentes lugares como instrumento de desarrollo económico para los países. Queremos agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores que gracias a ellos hemos podido realizar este octavo Congreso Internacional de Periodistas Turísticos. Quiero presentarles a las autoridades que nos acompañan aquí y presiden este evento. Le damos la bienvenida al señor Luis Polo Roa, presidente de la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos. También le damos la bienvenida al señor Miguel Ledesma, el director de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Está con nosotros también en representación del Iguazú Convention Bureau, el señor Donaldo Casuso. Y el presidente del Iguazú Turismo Municipal, el señor Leopoldo. De igual manera agradecemos la presencia de los directivos de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, así como todos los expositores, los participantes, los periodistas locales e invitados especiales. A continuación invitamos a la licenciada Miguel Ledesma, presidente de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Muchas gracias a todos nuevamente, a todo el público presente, a mis compañeros, a todos los periodistas locales de Iguazú, de Misiones, a las autoridades que me acompañan en la mesa, desde ya agradecerle enormemente al Hotel Meliá, a todo el equipo del Hotel Meliá por recibirnos, por permitirnos realizar, darnos el honor de hacer este evento aquí. Por supuesto al Convention Bureau, sin ellos no hubiera sido posible realizar hoy esta declaración mundial del periodista turístico. Es un hecho histórico, único, súper emocionante. Es un honor poder hacerlo aquí en Iguazú. Voy a revelar dos incógnitas ahora. Me preguntaron muchas veces por qué Iguazú. Y en realidad nosotros no elegimos Iguazú. Iguazú nos eligió a nosotros. Es un honor que Iguazú nos haya elegido para que podamos hacer esta declaración mundial del periodista turístico aquí. Y por qué de rojo también me preguntaban. Por un lado, porque yo les decía, les dije en algunas ocasiones, ¿no? El rojo es pasión. Y quienes hacemos esto y quienes nos recibieron, tenemos eso en común. La pasión por trabajar, por el turismo, por hacer un periodismo turístico más responsable, que se haga conocer. Además porque el rojo es un color con mucha energía y estaba bueno también que en este evento pudiéramos destacarnos en ese sentido. Pero también por la tierra colorada, que yo les decía que nos da la bienvenida y que es una forma de identificarnos y conectarnos también con esta provincia, con esta ciudad, con este destino. Esto se logra también después de muchos años de trabajo, de hacer mucho o poco a veces, porque es paso a paso y no es de un día para el otro, para tratar de revalorizar lo que es el trabajo en periodista turístico, que muchas veces se confunde, ¿no? Como que hacemos lo que decía Luis, que paseamos, que la pasamos bien, pero trabajamos. La pasamos bien, sí, por supuesto, y paseamos, pero hacemos mucho. Y yo quiero que los que todavía no entienden lo que es el periodismo turístico, empiecen a dar ese paso que les permita hacer una labor más profesional. Porque el trabajo que hace un periodista, turístico o no turístico, es por la gente, es por la sociedad. Yo siempre les digo a los que hacen el diplomado, un periodista no trabaja por un sueldo, no trabaja para satisfacer un medio de comunicación, sino que trabajamos para poder aportar algo a la sociedad, ¿no? Para lograr un cambio, una mejora en aquellos que forman parte de la comunidad donde vivimos. Entonces, qué importante es como periodista turístico poder generar un cambio, una mejora en relación al turismo, tener en cuenta que hay turistas que vienen de diferentes partes del mundo al lugar donde residimos, y que nosotros somos los más capacitados para poder decirles, desde la comunicación, desde el poder de los medios de comunicación, decirles, esta es la realidad, esto es lo que pasa momento a momento, con esto te vas a encontrar. A veces hay cosas que no están tan buenas, hay veces hay cosas por mejorar, eso lo sabemos todos, y eso pasa en todo el mundo. No existe el destino perfecto, el destino ideal. Y el turista, cuando sabe que se va a encontrar con ciertas cosas que quizás no están tan bien, pero que se están mejorando, y que hay un montón de cosas que son excelentes, ese turista va conociendo la realidad. Nuevamente agradecerles infinitamente a todos, a los que están acá, a los que no pudieron venir, a los que pasaron en todos estos años. Es mucha gente la que hizo posible, desde el primer día hasta ahora, esto, así que gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a ver este momento de momento especial, que es la firma, la declaratoria del Día Mundial del Periodista Turístico, esta que voy a leer yo en este momento, para que tengamos conocimiento de lo que hoy se va a firmar, y que ayer también se hizo una firma simbólica en el Congreso. Día Mundial del Periodista Turístico, declaración oficial 5 de septiembre del 2018. En la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina, todos los aquí firmantes, declaramos de manera oficial el 5 de septiembre de cada año, como el Día Mundial del Periodista Turístico, porque estamos convencidos de que la celebración de este día incitará periodistas y profesionales de la comunicación a informar sobre el fenómeno del turismo de forma ética y responsable, siempre en consonancia con la diversidad social y la protección del medio ambiente. Públíquese, notifíquese, archívese y cúmplase. Este es el sello, Iguazú, Misiones Argentina, 5 de septiembre del 2018. Esta es la declaratoria oficial de... ¡Bravo! ¡Bravo! Nos recordamos utilizar la dinámica para hacer las publicaciones a través de las redes sociales, utilizando el track Tertú y Iguazú para las publicaciones. Gracias, Miguel, por liderarnos en esta hermosa aventura. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Colegas. Chicos. Salud. Salud. Salud, compañeras. Salud, chicos. Salud, chicos. Salud. Salud, chicos. Salud, chicos. Salud, chicos. Salud. Salud, Luisa. Salud. Salud, Polo. Salud. 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 Muy bien. ¡Gracias! Gracias Muchas gracias ¡Salud! Salud, Wil ¡Salud, Wil y guándonos un café y chamburón Saludos hermanos mía madre, muchas gracias y llevamos grabado, ok saludos amigos, saludos 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 hermanos saludos y pepino disculpe quiero saber que es es gin con pepino y un sirope de hierba ay, ay, ay está encendido gracias una más una más la foto 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 la foto